Hola, les habla la doctora Andrea Núñez Flores. Me dedico hace ocho años a la parte de ortodoncia. Durante todo este periodo he podido notar ciertas deficiencias en la parte de biomecánica. Descarté muchísimos pacientes a lo largo de estos años por no sentirme segura de cumplir sus expectativas y las mías propias. Haber ingresado a este diplomado me ayuda a esclarecer muchas dudas y ampliar, por supuesto, mi atención ortodóntica. Para mí ha sido un agrado ser parte de esta gran familia. Encontrar un docente que sepa transmitirte estos conocimientos no es fácil. Con tanta claridad como lo hace la doctora Rayane, creo que ha sido el dinero mejor invertido. Pude tomar pacientes que antes no hubiera tomado y con tres pacientes que tomé logré recuperar esa inversión. Siempre tuve mis aprensiones en cuanto a la parte online, estudiar online, pero ir a mi ritmo, con mis tiempos, de verdad que fue maravilloso. Es un gran equipo el que acompaña a la doctora Rayane y siempre están dispuestos a aclarar cualquier duda que tengas en la parte clínica. Los invito a ser parte de esta gran familia fórmula y recuerden que aprender es un proceso constante. Gracias.